El primer encuentro de aprovechamiento sustentable de residuos sólidos, orgánicos, es producto de un convenio interadministrativo entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, dentro de un proyecto que nosotros veníamos desarrollando acá a nivel de la región del Valle de Tensa y es el proyecto ambiental universitario. Para nosotros este tipo de eventos es fundamental, es importante y sobre todo el no hacerlo solos. Hacer alianzas con la Universidad Pedagógica Nacional nos da una gran ventaja no solamente en la parte de un convenio, sino también en la parte estratégica, en la parte que tiene que ver con la parte pedagógica, en la parte de educación. Por otro lado y como emergente lo que se propone de este evento tiene que ver con el ecoturismo, cómo poder articular el ecoturismo a todo el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos encaminados hacia las cadenas de valor, donde podamos implementar y hacer uso y recorrido de los diferentes senderos que se han construido en las instituciones educativas que participan actualmente en el proyecto financiado por el Ministerio de Ambiente. Aquí en la región, en la jurisdicción de Corpochibor, hay una situación bastante difícil frente a lo que tiene que ver con los residuos sólidos y lo que queremos hacer a través de estos paneles es dejar una enseñanza frente a lo que tiene que ver con el manejo y el aprovechamiento de estos residuos sólidos. Sería muy bueno un proyecto, por ejemplo, a nivel Zutatenza o del Valle de Tensa, de dar gas a cada familia campesina con base en los residuos, pero hay que demostrarlo. Hay que… ¿qué tal si montamos, por ejemplo, un biodigestor para producir, para cocinar? En vez de utilizar la leña e ir talando árboles. Nos falta implementar mucho más las estrategias necesarias que nos permitan hacer un aprovechamiento integral de los residuos que se obtienen en los diferentes tipos de explotaciones agropecuarias en Colombia. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para poder consolidar mejor una política de aprovechamiento 100% de los residuos que se obtienen en los sistemas agropecuarios sería bienvenido. Vamos a aprovechar todos los estiércoles y todo lo que podamos meterle al biodigestor y producimos ahí el gas. Y además nos da abono. Y además eliminamos un poco los malos olores, mejoramos el ambiente. Me ha parecido muy interesante este taller al que nos invitó Corpo Chivor, ya que somos beneficiados en una planta que van a construir, entonces queremos ver la importancia de manejar los residuos orgánicos en su proceso para aprovechamiento que impacte a la comunidad y queremos que los chicos aprendan a hacer proyectos, que valoran su ambiente, que cuiden. Nosotros ya como grado decimos, tenemos que trasladarnos a otros lugares para seguir nuestros estudios. Entonces esta clase de encuentros nos sirve para, con nuestros proyectos, los dejamos encaminados para con eso podemos tener otra forma de entrada de bienes o de dinero, que nos pueden servir para más adelante. De la mano con esto trabajamos un programa radial en la emisora Sochaquira Guayatá Estéreo, en sintonía con el medio ambiente, donde hemos dado a conocer a la comunidad cuál es la importancia del reciclaje, de la apropiación de las cuatro R's, reducir responsabilidad, reciclar, y así mismo que ellos puedan dar el mensaje a otras comunidades. El hecho es poder también llegar a otras comunidades, no solo acá de la región Valle Tenzana, sino de la región cundiboyacense. Actualmente estamos trabajando con cinco instituciones, instituciones que varían de diferentes provincias, de la parte de Neira, Oriente, y de la parte de Márquez. La idea es utilizar los residuos que se generan in situ, es decir, en cada una de las provincias y en cada una de las veredas, con el fin de definir una estrategia económica que le permita obtener una mayor rentabilidad a este tipo de procesos y una sostenibilidad en la región. Lo primero es que hay que educar, yo creo que si no tenemos una población productiva, educada en términos de las necesidades que tiene su agroecosistema, pues es difícil poder implementar una política. Y evidentemente luego viene la necesidad de tener una clase dirigente que sea consciente de lo que tenemos, de dónde estamos y de qué necesitamos. Con esas dos consideraciones, pues se puede articular todo un programa que vaya de la baja tecnología a la alta tecnología. En algunos municipios, por la distancia a las plantas o a los lugares donde se realiza el aprovechamiento, pues el tema presupuestal y el tema de costos, pues lo hace un poquito más difícil y se tiene que tener alguna alternativa para hacer este proceso. Uno de los ejemplos que podemos citar es el municipio de Ciénaga, ahí manejamos el material orgánico en una vereda con un grupo de campesinos, no están asociados, pues estamos haciendo hasta ahora una prueba piloto para adelantar el proceso de aprovechamiento de este material orgánico en la vereda y que ellos pues al final puedan tener un abono orgánico para incluirlo en sus procesos productivos. Yo llegué a este evento invitado por las profesoras, porque yo hace unos años construí un biodigestorio, lo tengo yo desde lo de las porquerizas de los marranos, entonces de ahí sale el combustible, como se hace el biodigestorio, y ya lo utilizo para ir para el hogar, para cocinar, todo eso ahí sirve, eso es muy bueno, muy bueno eso, una renta muy buena, o sea, uno ahorra mucho, mucho con lo del gas. A partir de este panel queremos terminarlo hablando un lenguaje en lo que tiene que ver con el aprovechamiento sustentable de estos residuos sólidos, queremos llevarlo al campo, la jurisdicción de Corpochibor, el 70% de la población somos campesinos, y debemos aprovechar de que estos campesinos aprovechen mejor los residuos sólidos. Lo que buscamos nosotros con estos proyectos que se vienen desarrollando aquí a nivel de la jurisdicción es que sea reconocido el trabajo mancomunado interinstitucionalmente. Nosotros como corporación vamos a estar haciendo un acompañamiento en todos los lugares de la jurisdicción, específicamente las organizaciones campesinas, para que hagamos un trabajo de transformación de estos residuos sólidos. Por otra parte, es importante el trabajo que venimos haciendo con la corporación, en el sentido mismo de que hay una articulación y una construcción desde la base social, y esta es una buena oportunidad para darnos cuenta que diferentes profesionales, diferentes licenciados están pensando en la parte ambiental, entonces, por un lado, la articulación en el proyecto ambiental universitario y el proyecto ambiental escolar, los PRAES, ha permitido hacer un trabajo de vinculación universidad con instituciones educativas de básica y media. Gracias por ver el video.